¿A quién venían escoltando ustedes? Ya, ya, ya. ¿Está bien? Todo bien. Tal vez sean inocentes. Ustedes trabajan para buenos y malos. Sí, sí, sí. ¿Qué? Grabenlo con el habana. Mira. R1. R1. Cuántas las cajas, cuántas son? R1. Mira, Santa, ya queda. 9 milímetros. R1. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué es eso, amigo? Por favor, para jugar a ese. Mira, vienen otras escondidas. 9 milímetros, vieja. No, ya las escógenla ahí. Gracias. Gracias.